¡Échale vampiro! ¿Llegar a ser semifinalista o ya dentro de los tres en los cuales va a definirse esto, ¿es ya un mérito en sí mismo? Ya para mí haber llegado a la estancia final, para mí ya he ganado. Ya tocar con maná, sería un sueño la verdad, sería la verdad muy lindo. ¿Qué pensás de estar subido ahí en ese semestre? Y algo único, el calor de la gente, tocar a la par de la banda favorita. La verdad sería sensacional, porque prácticamente por ello he empezado a tocar la guitarra, gracias a él. Daniel, ¿por qué te anotaste? Bueno, todo el tema de poder, el acceso a tocar con la banda internacional, que suele estar en el escenario, es algo bastante soñado para cualquiera que agarre un instrumento y cuando se te da la oportunidad, es eso que tiene que destapar. ¿Y por qué maná? Bueno, o sea, me pareció bárbaro que sea la primera banda que dé una oportunidad de esta manera. Como que lo sentís más cerca, sentís más cerca que den la posibilidad a alguien que por lo general siempre está ahí abajo, de que esté ahí arriba, y compartir, o sea, hacer compartir a una persona que la van a conocer cinco minutos antes. Hacer compartir esa adrenalina que es la que ellos llevan, me parece fantástico. Significa una herramienta para poder promocionarme como músico, que es realmente un ámbito muy difícil a veces de ganar un lugar. Es como decía Daniel recién, una oportunidad que la vi, y bueno, y a las oportunidades uno las tiene que buscar. Así decía mi viejo, que le estoy agradecido, haz todo lo que puedas y el resto es que será el destino.